Yo soy María del Carmen Montoya Naranjo, fui la primera beneficiada del gas acá en Sonzón. Esta dirección es calle 20, con Fátima, cuando me conectaron aquí el gas, me dijeron, oiga doña María del Carmen, a usted no le ha pasado lo que el cariño, no. María dijo, es lo mejor, este es el nuevo servicio, nosotros pagamos 11 mil pesos por la conexión, y ya luego lo que uno se gaste. La pipeta me duraba para ahí 27, 28 días, y tener uno que madrugar, no que el gasque para uno preparar los alimentos o para la mañana, horrible. En la factura llegan dos conceptos básicos, uno que está asociado a la financiación, que son los costos de la conexión al servicio, donde está la red interna y la conexión al servicio, que podemos financiar desde una cuota hasta 10 años, 120 meses, y lógicamente dependiendo del tiempo de financiación, será el valor de la cuota de financiación. Y por otro lado está el consumo. Póngale, a mí me llega 19, 19, 20 mil pesos, y luego ya llegó lo que hay que dar la conexión, o sea que hay que pagar 40, 30, 31 mil pesos. Con 31 mil pesos no salíamos nosotros para comprar la pipa. Me queda 39, 40, 39 a 40 la pipa, 38, no. Muy contenta que estoy con el gas. Que lo hagan, que no les pesa. EPM, estamos ahí.